Saludo, Kelly Guzmán. Hoy le estaré hablando sobre el boletín de visa de mayo 2020. El boletín de visas es el reporte que emite el Departamento de Estados Unidos, en el cual se puede saber sobre los avances de una petición aprobada. En la categoría F1, hijos e hijas solteros de ciudadano estadounidense avanzó alrededor de dos meses, con un tiempo de espera general de seis años y un mes. Categoría F2, cónyuges e hijos de residentes permanente. Están trabajando con la fecha actual, es decir, con las solicitudes que se están recibiendo. Están al día, ya no tienen tiempo después de la aprobación por parte de Lucy. Por eso es que sale con una C. Categoría F2B, hijos e hijas solteros de residentes permanentes. Avanzó dos meses y quince días, en promedio de tiempo de espera este cinco años y tres meses. Categoría F3, hijos e hijas casados de ciudadano estadounidense y su esposa e hijos. Avanzó un mes y el tiempo de espera general es de doce años y un mes. Categoría F4, hermanos y hermanas de ciudadanos adultos de Estados Unidos. Avanzó veinte días para un tiempo de espera de trece años y nueve meses aproximadamente. Categoría F4, hermanos y hermanas de ciudadanos. Categoría F4, hermanos y hermanas de ciudadanos.